Muy buenas tardes, gracias doctora por esta invitación nuevamente para compartir una experiencia y una investigación realizada en la Ulián Extensión Chone y gracias por invitarnos al 12º Congreso Internacional Virtual sobre las Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento. Vamos a compartir en esta jornada de trabajo con una de mis compañeras de investigación que la presentaré ya en su momento. Gracias nuevamente a quienes se están conectando ya a este Congreso Internacional y que pronto también nosotros podemos intercambiar respuestas a cada una de sus preguntas. Bueno, hoy día vamos a compartir un tema de una investigación institucional que se viene realizando hace varios años y en los cuales ya tenemos nuestros resultados. La metodología Hedge para la enseñanza de inglés con lengua de señas. Quienes vamos a compartir con ustedes esta información y este aprendizaje, la licenciada Victoria Andrade Torres y el doctor Víctor Hamasabran. La licenciada Victoria Andrade es licenciada en enseñanza del idioma inglés y especialista en TEFOR. Quienes habla, doctora en ciencias de la educación y ciencia administrativa y especialista en desarrollo de la inteligencia y educación. El tema que vamos a tratar la metodología Hedge para la enseñanza del idioma inglés con lengua de señas se basa en una problemática que encontramos en una realidad que es no ajena a un solo contexto, sino a varios contextos. En este caso hemos identificado una muestra que la vamos a compartir más adelante de estudiantes que tienen discapacidad auditiva que se les ha convertido en una dificultad aprender un idioma extranjero. Por tal razón vamos a hablar de la problemática. La enseñanza en inglés a estudiantes con discapacidad auditiva presenta desafíos no únicos solo por la naturaleza predominante auditiva del idioma, sino también por otros problemas como es profesores que no tienen una metodología para trabajar con estos niños y niñas o también instituciones que no le prestan la atención debida a que los maestros se perfeccionen o se preparen en una metodología. O también en el caso de sus compañeros que solamente reciben el aprendizaje de un segundo idioma sin hacer caso de cuáles son las necesidades de interacción interpersonal que puedan tener con sus compañeros que tienen una discapacidad auditiva. Por lo tanto, hemos determinado la siguiente problemática. El problema subraya en la necesidad de desarrollar y evaluar enfoques pedagógicos que integren de manera efectiva la lengua de señas y la enseñanza de inglés. ¿Por qué razón? Porque de esta manera garantizamos un aprendizaje inclusivo y sobre todo accesible. Cuando las niñas y los niños que estudian en las unidades educativas que hemos investigado acceden a que las asignaturas básicas tienen que intercambiar con sus compañeros experiencias, aprendizajes, son asignaturas que de una u otra manera las van aprendiendo en sus entornos. Pero en el caso del inglés, que es una asignatura que se aprende de manera auditiva, se vuelve poco más compleja. Por tal razón, nosotros, al detectar este problema, hemos desarrollado una metodología que puede beneficiar no solamente al grupo focalizado, el que hemos investigado, sino que también lo proponemos para que pueda ser utilizado en otros contextos. El objetivo general de esta investigación es estudiar y evaluar la eficacia de la propuesta de la metodología HESH, que significa gestos, ojos, deletreos y manos. Ella misma, nuestra ponente, la licenciada Victoria, lo explicará cuál es la aplicación que se realiza dentro del aula. Haciendo un poco el contexto de cómo se aprende el inglés, sabemos que la adquisición y dominio de este idioma requiere el desarrollo de cuatro destrezas de lenguaje, las cuales ya las conocemos, que estas destrezas de lenguaje son el hablar, el escribir, el leer, y también el escuchar, una de las predominantes. En este caso, las destrezas del lenguaje se dividen en dos, unas que son receptivas y las otras que son productivas. Las receptivas abarcan la comprensión oral y, sobre todo, el entender los escuchados. Las niñas y niños que tienen la discapacidad auditiva, esta forma de llegar a través de la metodología tradicional del inglés se convierte en un obstáculo. En cambio, la escrita y también la destreza del lenguaje escrita y también la de la lectura pueden incluirse como una forma productiva, pero en este caso ellos no la pueden hablar y se convierte también en otra dificultad. Por lo tanto, aquí nosotros, en esta metodología, nos hemos también basado un poco en cómo funciona el cerebro. Hemos observado cuáles son las áreas específicas del cerebro que ayudan a desarrollar también el entender y el producir lo que nosotros le llamamos las habilidades de la destreza del lenguaje. Aquí, como lo dice Doria Navarro en el 2021, las señas que se reciben a través de la manera visoespacial o gestual siempre llegan al hemisferio derecho. En el hemisferio derecho del cerebro, consecuentemente, van procesándose poco a poco a través de las áreas del neocortés para llegar al hemisferio izquierdo. Generalmente, las señas o lo que le llamamos la estructura visoespacial o gestual llega justamente al óvulo occipital donde se receptan estas señas. Así que, los oídos receptores para los niños y niñas que tienen discapacidad auditiva es justamente el área en donde se encuentra localizado el óvulo occipital. Es decir, el área que observa, el área receptiva que reemplaza lo que nosotros hablamos de la recepción del idioma oral que tiene que ver con la parte auditiva. Pero, el cerebro en sí funciona con estas dos áreas de manera que tanto el área occipital como el área temporal interactúan para comprender después a través del área de Werdin. Por tal razón, la combinación de estas diferentes señales, tanto lo oral y lo visual, crea una probabilidad de múltiples impresiones para que el niño y la niña puedan aprender a través de gestos, a través de una actividad visoespacial, una palabra que sea parte de su léxico en otro idioma. Y es así que nace un poco la propuesta de esta metodología HESH. Aquí lo vemos mejor explicado. Si realiza el gesto, el niño o la niña observa la señal. Y esto va directamente a su área del óvulo occipital, la visión. En este caso, se activa también el área de Werdin, en donde comprende el gesto de qué es lo que trata de enseñar la maestra o maestro a través del nuevo idioma. Cuando usa las manos a través de la lengua de señas y deletrea la palabra a través de la lengua de señas, él repite la palabra usando sus manos a través de la lengua de señas. Por tal razón, es donde nosotros observamos que se repita la seña, el maestro lo hace a través del objeto observado y el niño lo replica. Y después el maestro enseña la palabra deletreando con lengua de señas y el niño la repite la palabra. De esta manera que nosotros observamos aquí, en donde vemos el gesto que realiza la maestra, nuestros ojos que hacen el seguimiento visual de cuál es la noción que se está trabajando. En este caso, si va a enseñar una noción, colores, formas, comandos, automáticamente él lo asocia o ella lo asocia. Después viene el uso de las manos, que es donde se enseña la lengua de señas y a través del deletreo de la misma con la palabra nueva que se incorpora. Y por último, vemos el spelling. Esto es lo que hemos denominado la metodología GESH. Para explicar esta metodología, nosotros hemos trabajado a través de una investigación, en donde se aplicó el método analítico, partimos del paradigma interpretativo con un enfoque cualitativo, una investigación de tipo explicativa con un diseño no experimental, y además, dentro de esta metodología, tomamos una población, que son las unidades educativas de la zona urbana del Cantón Chone, que comprenden 21 estudiantes que tienen discapacidad auditiva, de los cuales nuestra muestra fue 7 estudiantes de 3 unidades educativas. La técnica fue focalizar grupos que eran los que tenían esta discapacidad. La herramienta para poder registrar lo hicimos a través de grabaciones, fotografías y una bitácora de campo para registrar cuáles eran las formas en que reaccionaban los estudiantes que tenían la discapacidad auditiva. Por último, hemos hecho un análisis de transferencia de contenidos para mejorar, a través de la investigación aplicada, qué contenidos, qué procedimientos deben incorporarse a esta metodología. En este sentido, vamos ahora a hablar ya de la metodología como tal y cómo se prepara desde el punto de vista de la planificación hasta lo que es la aplicación y la formación docente. En este momento, vamos a darle la palabra a la licenciada Victoria Andrade, que nos explicará desde su aprendizaje y su perspectiva, como ella es experta en la licenciatura de inglés, cómo esto se aplicó en las unidades educativas y con los grupos focales. Licenciada Victoria. Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación al XII Congreso Internacional Virtual sobre las Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento. Gracias, Víctor. Realmente, este ha sido un trabajo muy elaborado detalladamente por todos nosotros, donde hemos tenido un trabajo cooperativo y colaborativo de los padres, de los estudiantes, del grupo de investigación, de las instituciones como tal. Entonces, partiendo de todo lo que hemos mencionado anteriormente y del criterio de Martínez Camargo, en el 2021, donde se toma en cuenta todos los elementos que se deben de preparar en el momento de desarrollar las actividades curriculares para la enseñanza del inglés como lengua extranjera y las especificidades de los estudiantes con discapacidad auditiva, y de acuerdo a la práctica investigativa que hemos tenido en las unidades educativas, tenemos el trabajo elaborado en cinco fases. La primera, que fue precisamente la preparación de la clase, es decir, esa planificación microcurricular, en donde lo más importante que teníamos que partir era el objetivo, considerando que realmente el aprendizaje no iba a ser solamente para el estudiante con discapacidad auditiva, sino también para los estudiantes oyentes. Es decir, hacer realmente de esta clase una interacción en donde el oyente y no oyente existían este interaprendizaje en el idioma inglés. Por consiguiente, tuvimos que pensar en esta forma, esta metodología, en cuanto el objetivo no solamente era hablar o escribir, sino también las entrezas que los estudiantes con discapacidad auditiva pueden lograr hacer. Entonces, es necesario de que exista este profesor, quien es que da la clase, y la persona quien es el mediador en utilizar la lengua de señas entre el profesor y entre el estudiante con discapacidad auditiva. Entonces, es importante rescatar que dentro de esta planificación microcurricular tiene que existir el profesor y el intérprete de lengua de señas, quien es el mediador. Y además de esto, es importante continuar con la siguiente fase, que es una unión entre los recursos visuales, que utilizamos más la implementación de herramientas. Porque es verdad que estuvimos trabajando en cinco diferentes unidades educativas con siete diferentes estudiantes, pero la realidad es que en la mayoría de las unidades educativas no existe un proyector, no existen todos los recursos visuales que podamos utilizar. Por consiguiente, partiendo de las especificidades de nuestros estudiantes y la realidad del contexto, consideramos en elaborar un rotafolio, que fue la implementación de estas herramientas. Entonces, en primer lugar, elaboramos las diapositivas y después las adaptamos para poderlas imprimir y adaptarlas al rotafolio, que es nuestra herramienta que se movilizaba en todas las unidades educativas, que ya lo vamos a mostrar con el objetivo y siguiendo con la siguiente fase, de que tengamos esta formación docente, que los estudiantes estén aptos, en este caso, a los maestros también, para poder enseñar a través de esta metodología. Entonces, ustedes pueden observar en esta diapositiva, en la primera parte, está la preparación de la clase. Es decir, aquí estuvieron presentes los estudiantes, maestros quienes iban a intervenir en las unidades educativas, los profesores de inglés de las unidades educativas, las autoridades, para conocer en totalidad en qué consistía la metodología. Y fue importante que, a su vez, tuviéramos todos una capacitación de lengua de señas. Es decir, para que exista este intérprete de lengua de señas, debe de existir una capacitación de lengua de señas, por lo menos a nivel básico, para poder incorporar eso dentro de la metodología microcurricular. Y asimismo, como lo hablamos anteriormente, sobre el material que utilizamos, es decir, la incorporación de estas herramientas, en este caso, como ustedes pueden observar, nuestro rotafolio, recuperando nuestros aprendizajes anteriores, que todavía son muy útiles en la actualidad, ya que no contamos con un proyector, no contamos con la tecnología, quizás con un non-Wi-Fi en diferentes unidades educativas, recordando que la mayoría son públicas, y tenemos poca utilización, en realidad, de la tecnología. Entonces, este rotafolio, como ustedes lo pueden observar, en primer lugar, el profesor empieza, el intérprete de señas, y el maestro, con la dinámica de movilizar justamente las manos, ¿no? Porque debemos de recordar siempre los signos, la lengua de señas. Entonces, como lo explicó Víctor anteriormente, existe una parte donde los chicos justamente tienen que visualizar, y al final tienen que deletrear. Entonces, como ustedes pueden observar en la segunda diapositiva, en la segunda imagen, nos encontramos las personas que estuvimos trabajando en cuanto al rotafolio. Y en la parte final, es importante que exista esta formación docente, es decir, que el profesor conozca realmente las características de las personas con discapacidad, con quienes vamos a trabajar, y qué es lo que necesitamos, qué necesitamos contar para poder aplicar esta metodología. Y aquí fueron parte de esta capacitación, como lo hemos mencionado antes, los profesores de las unidades educativas, no solamente de inglés, los profesores de otras áreas, muy motivados, interesados, fueron parte también de esta preparación, los profesores de inglés, los estudiantes que son parte del grupo de investigación, los miembros del grupo de investigación también, y las autoridades como tal, en las diferentes unidades educativas. Ahora les presentamos prácticamente dos muestras de lo que hemos hecho en dos diferentes contextos. Tenemos en la parte izquierda, como ustedes pueden observar, son estudiantes más pequeños, estudiantes de siete años, ahí se encuentra la niña Ivanova, y pueden observar cómo se encuentran dos personas de pie, la maestra y el intérprete de lengua de señas, y del lado derecho se encuentra el rotafolio. De tal manera, ustedes pueden observar cómo la maestra está manejando sus manos, indicando las señas, es decir, utilizando lengua de señas como tal, y además está hablando en inglés. De tal manera que nos encontramos en un contexto donde la enseñanza no solamente es, desde un enfoque comunicativo bilingüe, sino trilingüe, porque las personas hablan español, hablan inglés, y además utilizan la lengua de señas como tal. Y del lado izquierdo nos encontramos con el intérprete, que ustedes pueden observar, está al frente del estudiante, al frente de la niña de siete años, y del lado izquierdo se encuentra un estudiante de tercero bachillerato, quien también se encuentra al frente del intérprete, y también está utilizando sus manos, comunicándose, utilizando la lengua de señas como tal. Es importante que siempre la persona con discapacidad auditiva se encuentre en la parte frontal, y que el profesor y el intérprete, en este caso son dos personas, estén al frente de ella, para poder tener una comunicación asertiva como tal. También nos encontramos aquí la realidad en otras unidades educativas, como en este caso fue justamente una pública, y ustedes pueden observar, son estudiantes ya de décimo año, todos los estudiantes, esto fue bastante ratificante, ver cómo todos los estudiantes fueron muy predispuestos a aprender la lengua de señas como tal, a hacer ejercicios, y cómo la estudiante que se encuentra, la estudiante con discapacidad auditiva, que se encuentra al frente del chico que está interpretando aquí la lengua de señas, está muy emocionada, después de tres años, imagínense, de compartir con sus compañeros en una misma aula, por primera vez se encuentra en una clase donde su lengua de señas, quien viene a ser su primera lengua para el estudiante sordo, es parte de una clase y de inglés, y todos sus compañeros aprenden la lengua de señas, dicen sus nombres, utilizando lengua de señas, hablando inglés, y hablando español, es decir, fue fantástico, esta experiencia fue muy bonita, estudiantes, una clase de 40 estudiantes, pública, sin la tecnología, pero tenemos nuestra herramienta, herramienta como el rotafolio, que nos sirvió muy bien, y la estudiante feliz, realmente fue muy rectificante esta experiencia. Entonces, podríamos decir, partiendo de esta investigación, que ha sido muy útil para todos, es que en esta aplicación de la metodología, gesture, eyes, spelling, hands, como lo explicó el doctor Hama, para la enseñanza del inglés, ofrece un enfoque totalmente innovador, distinto, muy llamativo, muy realmente útil, el día de hoy fue muy bueno compartir, no solamente con la profesora de inglés, ustedes hubieran observado, como los profesores de matemáticas, lenguaje, sociales, estaban observando, como el profesor de inglés, estaba dando su clase, porque ellos desconocen, ignoran, como pueden llegar a una comunicación asertiva, con una persona con discapacidad auditiva, y esta metodología, lo permite de esta manera, entonces, considerando realmente, que esto es una situación, que es basada en los problemas reales, que existen en una aula, porque existen las adaptaciones curriculares como tal, que están en el proyecto del Ministerio de Educación, pero no nos especifican, cuáles son las actividades, realmente, que tenemos que hacer, y cuando nos vamos a una clase, y nos encontramos con la realidad, de cada estudiante, con discapacidad auditiva, y sus contextos, que son muy diversos, y tenemos que planificar, de acuerdo a esa realidad, es que realmente encontramos, el problema, y también la oportunidad, de poder resolver ese problema, y es bueno, porque todas sus habilidades lingüísticas, de los estudiantes inglés, son desarrollados, y existe una inclusión, y una igualdad de oportunidades, para todos los estudiantes, en una forma general, estudiantes con discapacidad auditiva, y estudiantes no oyentes, y como conclusión, podemos realmente mencionar, algo muy importante, que se debe de aplicar, y se debe de ejecutar, que es una sensibilización, que debe de existir, con los compañeros, de los estudiantes, con discapacidad auditiva, ¿por qué? Porque es importante, que todos seamos empáticos, a esta situación, y poder tener ese ánimo, y deseo, de poder ser parte de esto, por cuanto es fundamental, fomentar la colaboración, entre los educadores de inglés, y los intérpretes, en lengua y enseñanza, para optimizar la enseñanza, y el aprendizaje, de los estudiantes, con discapacidad auditiva, es necesario, que antes, de aplicar las clases, se realice, como lo mencionamos anteriormente, y es importante repetirlo, la sensibilización, con los estudiantes, con los padres de familia, de estos estudiantes, compañeros, de la persona sorda, para que ellos, sean forma parte, de este grupo de control, y que la metodología, y que la metodología, GESH, gesture, eyes, spelling, hands, sea realmente, con ese resultado óptimo, que realmente, ambicionamos, dentro de este proceso educativo, esto lo podemos compartir, y estamos listos, para poder, responder a sus inquietudes, muchas gracias. Bueno, agradecer, nuevamente, la invitación, que nos realizara, la doctora Ruth, bueno, entonces, esperamos, pues, sus consideraciones, sus preguntas, y estamos aquí, para escucharlos. Gracias.